Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos ante un nuevo juego de tenis increíble, el cual, vale, a ver, increíble, increíble tampoco, fijaos, es este, en el cual, creo que es, bueno, creo no, es totalmente gratuito y parece que es, bueno, la competencia al juego del dinosaurio, cuando te quedas sin internet y tal. A ver, yo creo que este también se puede, no sé, no lo sé, pero igual este también se puede jugar sin internet. Por cierto, ¿cómo he llegado a este juego? Pues muy simple, vale, he puesto Open Roma porque ya sé que hoy es la final y, bueno, simplemente he estado viendo los dobles a ver quiénes jugaban y tal y he visto esta bolita de tenis, no sé si en otros torneos también estará o no, imagino que sí. Y entonces, pues, lo que veis, ¿no? Vamos a agrandar esto para, sí, sí, lo ponemos así, yo creo que podemos disfrutar más del gameplay en 4K y todo, ¿eh, gente? O sea, el vídeo en 4K. Ah, a ver, ¿puedo darle aquí o no? Sí, puedo darle, vámonos, vámonos, increíble gameplay, increíble gameplay, vámonos, sí señor, a tope. Vale, como veis, los pasillos cuentan y tienes que sacar una puntuación la máxima, ¿no? No puedes dirigir la bola y, bueno, pues, simplemente le das todo el rato de revés. Eh, eh, ay, no tengo sensibilidad con las flechitas, eso es un problema, tío. Voy a, por cierto, actualizar porque, 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 fijaos que hay diferentes personajes. Vamos a ponerlo así para ver también la puntuación y ahora nos ha salido un gatete, nos ha salido, nosotros somos un perrete, así que, bueno, ahí está el tema. Como veis, a ver, el tema de los dobles cuenta, lo cual está mal dentro de lo que cabe, no hay sonido, por supuesto, pero, eh, en fin, y yo, yo qué sé, puede jugar incluso sin internet, creo, ¿eh? Eso no lo he probado, pero, uy, creí que le daba. Pero imagino que podrás jugar sin internet. Por cierto, voy a estar actualizando todo el rato para ver que, ¡ala, chaval! El de Android, este es el muñequito de Android. ¿Contra el gallo otra vez? Venga, vamos a darle. Vamos a darle, a ver hasta dónde llegó. Por cierto, esto puede ser una especie también de competición porque, ya sabéis que abajo, en la descripción de este vídeo, tenéis el link a mi servidor de Discord de tenis. Y ahí me podéis dejar vuestras puntuaciones, también me podéis decir aquí en los comentarios la puntuación que habéis sacado, que vosotros, como estáis enfermos, estáis locos, pues, yo qué sé, a lo mejor llegáis a 30 y todo, incluso lo superáis, ¿sabes? Pero yo no llego. Mi récord ha sido 22. Yo, además, no llego. Pero, bueno, en fin, lo suyo sería que hicierais una captura, ¿no?, de vuestra puntuación máxima y tal. Y, bueno, pues, simplemente la subierais ahí al canal de Discord, ¿vale? Hablando, pues, se me complica un poco la cosa, también te digo. Ahora somos un conejito. Contra otra vez el gallo, tío. De verdad, qué coñazo el gallo. Ha aparecido ya tres veces. Lo normal es que hay muchísimos personajes por los que lo he estado probando para poder contaros todo sobre este juego. Gratuito. Mejor que el Tennis World Tour 2. No tiene sonido porque, ¿para qué vamos a poner un sonido malo teniendo el silencio, no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué hacer el ridículo, no? Que lo hagan otros juegos. Madre mía, esto va súper rápido. Además, así en pantalla grande me cuesta incluso más. Eh, que he llegado al 20. He llegado al 20, amigos. He llegado al 20. ¿Llegaré al 22? No, no creo. Por otra parte, diréis, Pablo, ¿se puede colocar la bola donde tú quieras? Fijaos el robot como mola porque se pone en rojo, tío. Hay, yo, no sé cuántos personajes hay. Hay como 20 o por ahí. Joder, me cago en todo. Quiero darle un poquito a la derecha, ¿sabes? Y se me va mucho. Es que no tengo sensibilidad con esto. ¿Podéis poner un mando? Ya lo he probado. No, no se puede. Pero si vuestro mando lo podéis configurar con teclas, pues por supuesto podéis poner la flechita derecha e izquierda en el controlador que queráis, ¿sabes? Así que, a lo mejor con eso, pues tenéis un poquito más de precisión, cosa que a mí me falta bastante. Como digo, tú no puedes apuntar, no puedes dirigir la bola, no puedes subir a la red, que molaría, no puedes pegarle con efecto ni nada, ¿vale? Aunque te muevas así, ¿vale? O sea, nada. No le puedes dar. Como veis, los muñecos le dan todo el rato de revés, lo cual es curioso cuanto menos, pero en fin. A ver, el truco sería quedarse en el centro y reaccionar súper rápido y no moverte antes de saber dónde está la bola, porque si no, problema. Pero bueno, de todas formas no hay... No hay contrapies en este juego tampoco, o sea, estamos en un simulador, o sea, en un gran simulador, ¿no? Nada, es puro arcade. Y la verdad es que yo no sé. Grabé un vídeo antes, llegué a los 9 minutos. Increíble, no sé ahora cuánto voy a llegar de minutos y tal, me da igual. Pero simplemente era para que lo veáis, simplemente. Vamos a actualizar, por cierto, para que veáis otros personajes y tal. Que, por cierto, como veis, pues no te los puedes... No puedes decidir tú contra quién juegas y demás. El gato este ya hemos jugado, ¿no? Vamos a actualizar de nuevo. A ver si nos toca otro. Ahora nos toca el gato. Fijaos que nos toca el de enfrente, ¿no? Parece. O es casualidad. A lo mejor ha sido casualidad, aunque parece que no. Mucha casualidad es teniendo... No sé, no he llegado a contarlos uno por uno. Pero yo diría que tiene más de 12 o 13 muñecos, ¿sabéis? Joder, Pablo. Ahí he sido de ilésico al completo. Increíble. Lo dicho, tengo... Mira, ahora somos el... El tío este con el traje espacial. Qué guapo. Qué guapo, tío. El gato ahí... Bueno, es que soy lamentable, ¿sabes? No puedo ni comentar ni nada. O sea, también te digo que parece que tengo un poquito mejor de reflejo en pequeñito. Es que lo he puesto en grande para que lo veáis vosotros mejor y todo el rollo. Pero aún así, a ver, he llegado a 20. Y mi récord ha sido 22. O sea, que tampoco es... Además, aquí hay un poquito también de suerte porque a lo mejor me quedo yo quieto, ¿vale? Ya en la puntuación 20 y en vez de que me la tiren a la izquierda o a la derecha, a lo mejor me la tiran o al lado mío o directamente al cuerpo. Con lo cual ni me muevo, ¿no? Entonces, un poquito de suerte también es... Es algunas veces, ¿no? Este juego. Venga, vamos. 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 Que llego aquí al récord. Llego aquí al récord. Venga, va. Vamos. No me pillas. Pues me pillo. Es que, claro, el problema que tengo yo es la duda. Porque digo, ostras, como me vaya para la derecha tengo que ser muy rápido. Pues no, me va para la izquierda y estoy dentro que cabe. Estoy al lado y aún así, en fin, me pilla. 19, mira, la cabra. La puta de la cabra. Contra ahora, otra vez, el que era nuestro anterior personaje. Como veis, hay un montonazo de personajes. Es flipante. Y este juego, yo no sé, es el típico que te atrapa, ¿vale? Por supuesto, es mucho más difícil que el juego del dinosaurio. Ya que el juego del dinosaurio era darle a la barra espaciadora y punto. O sea, en este no. En este tienes que estar mucho más atento. Eso mola porque mucho más de reflejo. Pero también es verdad que es muchísimo más complicado. Al menos para mí. Y da igual dónde sitúes tú la raqueta. Que la pelota va a ir aleatoria, ¿sabes? O sea, yo he dado en varios puntos, o sea, en el mismo punto de la raqueta. Con la bola y todo el rollo. Y unas veces ha ido para un lado, otras veces para otro. ¡Ay, tío! ¡Qué coraje! 21. Es que para mí va a ser imposible, ¿eh? Para mí va a ser imposible. Venga, va, el último. A ver si nos toca a alguien diferente. En contra. Y un búho. El búho está bastante gracioso. También está el muñeco de Android. O sea, el loguito ese que es como un... No sé cómo describirlo. Pero es como un tapón verde. O algo así, ¿sabes? Es mitad Padman, mitad lata de refresco, ¿sabes? No sé. En fin, lo ven. Mira, ahora no me estoy moviendo nada. Porque me la ha tirado al cuerpo. Hubiese molado que me la hubiese tirado al cuerpo. En... No sé. Cuando hubiese llegado yo al... Al 20, ¿no? De puntuación. Pero bueno. La cosa es que se complica. Lo dicho. Me encantaría que pusierais fotos. Ahí en el canal de Discord con vuestras puntuaciones. Si no queréis o lo que sea. Pues podéis ponerlo en los comentarios. Lo que pasa es que a ver quién dice que es verdad, ¿no? Uno se puede motivar mucho y decir. Ah, pues yo he llegado a 44. Igual yo no me lo creo, ¿sabes? Igual yo no me lo creo. Porque si en el nivel 18 va así de rápido. Y en el nivel 22 va un poquito más rápido. Y cuesta ya bastante. Imagínate en el 44 como tiene que ser. Imagino que estará el típico oriental. Enfermo de la cabeza. Con la supervisión y tal. Que habrá llegado a los 70. Por poner un número, tío. Enfermizo, pero... Pero es flipante. Es que además no llego, tío. Ahí he llegado de milagro. O sea, he llegado de milagro y porque está en el 18. Imagínate que está en el 23. O sea, no hubiese llegado en la vida. Venga, va, la última. Y yo que... O sea, que... No puedo parar. No puedo parar. No puedo parar. Venga, que me toque a alguien diferente. El robotito este ya me ha tocado antes, ¿no? Creo que sí. Pero bueno, está gracioso. La verdad es que es uno de los personajes que más me molan. Por cierto, la máquina está un poco adelantada, ¿no? O sea, está muy adelantada en la línea de fondo. Lo cual, pues bueno, son así todos, ¿eh? Lo dicho, molaría bastante que hubiera diferentes personajes y tal. Pero representando a Nadal, a Federer y compañía. Lo que pasa es que a ver cómo haces eso, ¿no? Si todos juegan de revés y encima parece que están jugando a dos manos. Pues tú me dirás. Cómo vas a representar ahí a Nadal que es zurdo. O a Federer que es con revés a una mano. Veremos Federer también qué tal, ¿eh? Que empieza ya el torneo de Ginebra. O bueno, Ginebra. Así que... Esa la he pillado, esa la he pillado, ¿eh? Ojo, cuidado, ojo, cuidado. Sí, ojo, cuidado de qué, tío. Esto es imposible, de verdad, ¿eh? En fin, lo dejo aquí. Recordad que ayer mismo subí una encuesta sobre quién ganaba. Si Nadal o Djokovic. O sobre la final femenina también. Pliskova o la otra. Que es que la otra no me sé el nombre. Buenísima esa. Puntuación cero. Y también subí un vídeo simulando el partido este de la final de Djokovic-Nadal. Que, madre mía, Djokovic me hizo sufrir con su partido, ¿eh? Contra Sissipas. Y luego un poco también con Sonegos. Que Sonegos jugó espectacular. Lástima por él en algunos momentos que tuvo nervios. Y le desaprovechó algunos puntos. Pero bueno, en fin. Súper entendible. Muchas gracias por verlo. Recordad que podéis suscribiros al canal de YouTube llamado Don PJC. Que es de donde estoy subiendo este videíto. Y nada. Lo dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.